SIN MINUTE CON JORGE PRIÑOLES Pero donde lo vamos a poder tener, acá no tenemos espacio para poder hacerlo. No, estamos guiándolos para tenerlos en un lugar apropiado. Eso es lo que hay que prever. Cuando se hace un proyecto, el proyecto tiene sus partes. Y usted antes de tener un hijo, ya le está haciendo su cuarto, su cuna. Entonces, ese es el tema. Una persona que ama a los animales, dice, venga, yo me peleo en Lima. Están peleándose en los círculos por los monos. ¿Qué pasa, mi estimado amigo? Lo que pasa es que nosotros no podemos tener los perros sueltos acá. Me gustaría tenerlos sueltos. Pero, ¿sabe qué pasa? Hemos tenido otros perros allá. Y como esta es una entrada para el personal que trabaja en la parte del sector de adentro, entran y salen y la puerta la dejan abierta. Si esto fuera el sector, solamente nuestro, yo los tendría los animales acá en el interior. Pero no puedo tenerlos, no lo puedo tener afuera. La generación de una policía canina serenazgo que tenga su espacio y todo. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo vamos a cerrar todo esto y vamos a hacer que esto pertenezca solamente a serenazgo. Esto no pertenece a serenazgo. Es más, eso es lo que hablábamos a ver en el programa. Esto es parte de la donación del terreno al estadio. Así es. Entonces, mañana la familia puede agarrar y decir, el estadio tiene que ser hasta acá. Ya, mira. Y te quita esto. No, entonces ya, como el señor alcalde ya ha visualizado, todo esto se va a construir para una nueva base. No, está bien. Pero lo que tiene que hacer es el tema de titularidad. Todo ya lo tiene él previsto para sanearlo, todo el tema de titularidad. Y acá, de acuerdo al Fondo de Inversión Pública que se está llevando a cabo ya en un proceso, todo esto se va a construir una base. Una base desde acá hasta donde está la parte esa metálica. Ahí todo esto va a ser una L con sus entradas para los carros. Entonces, todo esto estamos, por ahora, estamos así aguantándolo hasta que construyamos. ¿Y cómo visualiza el vecino con el tema de que hay un partido grande? ¿Dónde se meten los carros? Ah, los carros es el problema de ellos. No, pero es un problema de la ciudad. Claro. No es un problema de serenado. No, pero como seguridad ciudadana, ¿cómo prevé al futuro este tubo que se va a hacer aquí en la ciudad? Eso es igual que los problemas que se deben prever anteriormente, que han debido preverlos ellos. Pero nosotros no tenemos nada que ver con la construcción, de dónde van los carros. Evidentemente. Evidentemente. Eso ya es cuestión de, como dicen, el problema de gringos. Nosotros acá, nuestro sector es que esta zona de acá esté lo mejor posible, estén en las mejores condiciones, tener nuestras bases, nuestro centro de comunicaciones, para que de esa manera brindar una facilidad al personal y buen apoyo afuera. Ya que estamos acá. Dime. ¿Están cooperativas las motos? Todas. ¿Todas están cooperativas? Sí. ¿Las camionetas? También ya están. ¿Las camionetas? Nada más. ¿Con cuánto puede contar la población? Con cinco carros. Cinco carros ya. Cinco carros operativos. Aquí están las llantas. Eso era lo que pasa. Y otra cosa, mira. ¿Qué sucede? Estos carros han estado, han sido comprados anteriormente. Claro. Y nunca. No han tenido mantenimiento. Pero allá. No acá. Claro. O sea, cuando tú te compras un carro, tienes un carro para garantía tres años. Claro. Lo llevas a la misma matriz. Y tú lo tienes que llevar a la misma Niza. ¿Por qué? Porque ese carro necesita su escaneo. Claro. Y tú te compras un carro cualquiera. Nadie lo puede ver. Ya no estamos con los carros dientes carburadositos ni nada. No, pues. Así es. No es con ese... ¿Cómo se llama? Con ese carburador que le subía la chica. Ahora no. Ahora todo es inyección y toda esa cuestión es moderna. Pero ya han pasado las pruebas de los carros entonces. Entonces, sí. Entonces, te están trayendo dos carros de Lima. Ya. Y el carro que estaba acá solamente... Se están obergoleando los carros. Claro. Todos, sí. Van a ir dos carros más. Este carro también que tenemos acá. Y el carro este plateado... Y han ido al... ¿Cuál es el suyo que dice que usted tiene su carro de posición? Yo tengo el carro este. No es mío. Pero yo te digo una cosa, mi hermano. Así como todos los jefes tienen su carro, no es carro para mí. Es para mi desplazamiento, para ir a hacer actividades. Y otros carros son los operativos para la... Ok. Para el trabajo. Todos tienen... Y en toda entidad existen... Pero en caso de... En caso de emergencia... Se les lleva. Ese carro es el vehículo que sale también. Claro. Así como este... Este carro lo empleo yo, lo emplean también para llevar a personal de emergencia. Me dicen, necesitamos carro. Sale el carro y lo llevo, ¿no? Ese carro, mejor dicho, lo cuidamos para que de esa manera se emplee... Es un carro operativo en cualquier momento. Todos los carros ya están operativos. Este carro lo hemos llevado a Lima también. ¿Por qué? Porque desde que se compró... Nunca lo habías hecho el mantenimiento. Ese carro también, el señor alcalde, lo ha llevado a Lima. Ahora está operativo. Y las motos también ya están operativos. Ya, las motos están operativos. Lo único que nos falta, perdón... Lo único que nos falta es el tema de su... Circulina chiquiera. Circulina. Un tema que es importante que tiene que entender la población. Para que todo esto funcione, la gente tiene que pagar. Ah, eso es por supuesto. O sea, ahora vamos a otra parte, ¿no? Ah, claro. Vamos a ponernos a la otra vereda. Tú me pides. Claro. Tú me exiges. ¿Cómo te puede seguir seguridad? Si yo tengo un atraso de tres años en cada uno en su recibe, una porción para el 30%. Dime tú. ¿Cómo está esa cojera? Fíjate, esa cojera es una cojera grande que la tienen allá en la municipalidad. Y sin embargo nos piden. Vamos nosotros hasta los centros poblados. Ya hemos ido al centro poblado de Cañete, al centro poblado de... ¿Cómo se llama? De Hualcará. Y a los de Cochahuasí. Pero ellos no pagan. Mucha gente evade impuestos. Evade sus pagos normales. Entonces, ¿qué no se exige? O sea, se está dando el servicio. Lo que tiene que entender la población es que se está dando un servicio que no está siendo retribuido por la población. Retribuido de acuerdo a la responsabilidad de ellos. Entonces, ¿qué me exiges tú que yo brinde el servicio? ¿Qué debe entender la gente de su pago? ¿Cuánto pagan al año? Al año creo que se pagan 30 soles. 50 soles por decirlo. Imagínate. Esos 50 soles implica que tú le puedas comprar llantas, que puedas mantener, que puedas poner combustible, que puedas pagar a los serenos. Así es. ¿Qué más? Vestirlos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si tú me pagas, yo te doy tu retribución con servicio. Así es. Nada más. Entonces, aunque en este momento nos están ocasionando problemas. ¿Por qué? Porque árbitro significa cuatro cosas. Sereno, serenazgo municipal, parques y jardines, recojo sólidos y barrio de calle. De los cuatro se le está dando cumplimiento a tres, menos al del pago que corresponde a seguridad ciudadana. Y entonces, ¿cómo me exiges tú que yo te dé seguridad? Y que digamos es el mejor servicio que se está dando. Y ahora otra cosa, fíjate, mi querido amigo Briño, por ejemplo, este sector de acá, de San Vicente de Cañete, está la gente desde que es un cuarto para las siete que está dándose servicio hasta los tres turnos, de un cuarto para las siete hasta un cuarto para las tres, primer turno. Segundo turno de un cuarto para las tres hasta un cuarto para las once, y de un cuarto para las once hasta un cuarto para las seis. Sale permanentemente el servicio con personal de patrullaje integrado. La policía. Claro. Entonces, en este momento... O sea, se están cumpliendo los objetivos por ese lado. Se están cumpliendo las metas. La meta es patrullaje integrado, articulación de todos los puestos de vigilancia. Estamos yendo a los centros poblados. No vamos todos los días, pero estamos yendo cada día. Ahora, ¿cómo hacer que los centros poblados colaboren más en esto? Estamos yendo, tratando de que ellos paguen y tengan su gente allá. Porque, en realidad, el trasladar ya es un costo bastante elevado. Estamos haciendo un convenio. Estos puestos de auxilio rápido. Vamos a hacer... Allá, se ha establecido un puesto de auxilio rápido que ha sido en Montejato, que ya lo tienen ellos. Pero también vamos a hacerle su plan de operaciones para que ellos mismos establezcan su propia seguridad. O sea, ellos podrían cobrar su tributo ahí, y ahí van a saber cada uno lo que cuenta, ¿no? Claro. Y darles uniforme. Porque, imagínate tú, ¿cuántos centros poblados tenemos? ¿Y a cuántos vamos a darles? Cinco, por decirles, cinco serenos que vayan al centro poblado de Cochahuasí, Montejato, Cañete, Nuevo Iacucho. Imagínate, el personal de acá se quedaría sin personal. No alcanzamos, definitivamente. Entonces, la gente debe comprender, el personal debe comprender que ellos mismos tienen que darse su propia seguridad. O sea, ellos tienen que saber la realidad. Ellos quieren también todo de majada. O sea, la importancia de la junta vecinal también. Que el vecino participe de todas maneras. Y que apoye, y que apoye a su serenazgo, que apoye aportando, este, aunque sea cincuenta soles o cinco soles al mes. Entre todo el pueblo van a reunir una cantidad suficiente para comprar un par de motos en dos meses, y para ellos mismos. Si eso es lo que se está haciendo en Lima, en todas partes. Así es. ¿Tú quieres seguridad? La autoseguridad. Tu autoseguridad. Ok. Nosotros estamos apoyando... ¿Ya ven? No es el cuco, no es el cuco. No, al contrario. Vamos a ver el nuevo modelo de... Ahora otra cosa, mira. Mira, mi amigo. Yo no soy de salir a la televisión. ¿Para qué? Para decirle, ah, que estamos haciendo esto. Date cuenta. ¿Cuántos... La incidencia de robo, de delincuencia, compárenlo de acá con todos los distritos. Es mínima. ¿Por qué? Porque el personal está rondando. Tienen un buen personal también. Eso es cierto. Sí, además son buenos pues. Bueno, muchachos. Somos buenos también. No hay nada que hacer. No me parece argentino. Sí, somos los mejores nosotros. Mira, este es el... Ya es completo el uniforme. Ya, este es completo. Mira. Una buena casaca térmica. Que puedes apreciarla. No... No estoy haciendo propaganda ni nada. Pero este... ¿Cómo se llama? Solamente es este... Está bien. La calidad. Este es una... Esta es una casaca. Esta es su... Su tela, el pantalón. Su... Por seguir. Un poquito así, para verano. Claro. Este es por... Pero... Este es un polo. Otro polo. Y su gorro. Es el mismo material que usa la policía. Ajá. Ahora otra cosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a hacer un pedido. ¿Para qué? Vamos a hacer un pedido de lentes para los motociclistas. Ok. Guantes. Guantes. Chompas. Cuello alto. Pasamontañas. Y también estamos haciendo un... 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 Un tipo de chicle. O sea que los interiores para que eso tenga el frío. ¿No? Claro. Esto va complemento este tipo de ropa. Claro. Se complementa. Pero estamos... Estamos haciendo todo ese pedido. Ya saben señores. Esto necesita serenajo y también necesita plata. O sea, definitivamente. Apóyamos. Claro. Definitivamente. Hay que pagar por lo menos lo que se esta dando nuestra seguridad en este momento que es serenajo. Apoyamos por ese lado. Saludos.